Tu mano me prosciere, tu espíritu me alienta y siempre en mi historia tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús nos encontré la paz. Él me llena de tu espíritu de amor, siempre casaré, fue más que vencedor. Tu mano me prosciere, tu espíritu me alienta y siempre en mi historia tú me llevarás. Tu mano me prosciere, tu espíritu me alienta y siempre en mi historia tú me llevarás.